Música Vamos a grabar este La escena donde vamos a andar manejando Aca los Rays y vamos a sacar todos bélicos Música 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 Se viene el pinche corridón pasadísimo de lanza El güero, el corrido desde que empieza Esa intensidad hasta el final Se aproxima a cosas bien cabronas Y por la neta el corrido del güero Intensidad pura Yo diría que era fire Así nomas, pura ya saben Así nomas Música El primo medio la siniestra Como patrullar Y con el jefe de los jefes Los vamos a reventar Pero si le fumo en la bacha Mira como ellos me tachan Y yo siempre... Aquí andamos grabando Para que... Esperen este video del güero Este es un video pasadísimo de verga Aquí en las derechonas Metiéndonos al... A la tierra, a la verga Es todo y... Fierro, fierro Espérenlo, va a estar al putazo Como lanzapapas Porque al lado de la gente Pero acá llama en secreto Tengo escuela de mi pai Y otra vez Que raro es la libreta Pura tinta roja Música Aquí estamos bajo las escenas Del video de... El güero Una sorpresa Un corredito nuevo Empezamos acá con Dale Vamos a hacer una... Una producción bien pasada de Alanza Para que estén al pendiente De lo que va a suceder Música Música Un saludo pa' el siete Quien se respetó Semás Pa' no sé qué Lo quiero un chingo Pa' el voceal igual Y para el uno Que me abraza Por el...